Saludos, en el marco de la convocatoria a este tercer simposio de política y discurso oficiado por la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, en los próximos minutos compartiremos esta investigación donde analizaremos las estrategias discursivas, los dominios semánticos y las dimensiones de confiabilidad en tres discursos emitidos tras los acontecimientos del 30 de abril del año 2019, que desde la perspectiva de algunos analistas constituyó el mayor desafío de carácter civil y militar que hubo de enfrentar el régimen Nicolás Maduro, sobre todo después de la juramentación del diputado Juan Guaidó el 23 de enero y del intento instructuoso de ingreso a la URSS en febrero siguiente. El corpus de esta investigación se referirá a tres figuras representativas del estamento militar de solano, a saber, el dirijo de la defensa, general Vladimir Padrino López, el comandante del CEO FAN, almirante en jefe Renicio Ceballo Hichazo, y el para entonces mayor general Jesús Suárez Chouyo, quien se desempeñaba en ese momento como comandante general del ejército. Este último emitió sus palabras muy a posteriori, específicamente en los actos conmemorativos de la batalla de Carabobo el 24 de junio siguiente. Cabe destacar que nos fundamentaremos en los procesos teóricos enarbolados por Theon Bandy y Paul Shilton y Christina Schaeffer, que se refiere a los argumentos discursivos que realmente emplean los editores para obtener respaldo a su misión de las audiencias a las cuales se dirigen, así como el empleo de estrategia de legitimación o de legitimación para dar mayores fundamentos a sus intervenciones. También estaremos fundamentados en la teoría de la valoración formulada por Peter White. El contexto en el cual se referirá a este trabajo se circuncide a los meses de marzo y abril, luego de los sucesos arriba andidos. En este sentido, fue convocada una gran movilización por parte del diputado Juan Guaidó para el primero de mayo, como parte de ese mecanismo que procuraba forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro y el inicio de la transición política, en un mecanismo que fue denominado como la Operación Libertad, que pretendía activar jornadas de movilización nacional de protesta ciudadana en todo el país. Ante esa posibilidad cierta, el gobierno de Nicolás Maduro procedió a la convocatoria de lo que fue denominada una contramarca, también prevista para esa misma fecha, primero de mayo, y todo ello contribuyó a crispar el clima de expectativa y de cierto desasosiego que había en el país, sobre todo después de la situación que se había dado en la frontera colombiano-venezolana, con motivo al ingreso o el intento de ingresar la ayuda humanitaria en Venezuela. De manera que los hechos terminaban por precipitarse y en la madrugada del 30 de abril un grupo de civiles y militares, estos últimos que habían decidido acogerse a los términos de la ley de amistía que había sido aprobado por la Asamblea Nacional, dirigía a todos aquellos funcionarios civiles y militares que tuvieron dispuesto a colaborar con el resalcimiento del orden constitucional que había sido resquebrajado producto de las instituciones fraudulentas de mayo del año 2018, estos procedieron a formular llamados a través de las redes sociales a la población para sumarse a deponer el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, a medida que transcurrió el día, ya que era el 30 de abril, el efecto sorpresa se desvaneció y el esperado respaldo de altos jefes militares que presuntamente habían sido contactados para obtener su venia y sumarse al movimiento, finalmente no se materializó. Tampoco la movilización popular resultó abrumadora, por lo que el conato de rebelión acabó por desvanecerse en medio de la represión desatada. 48 horas después, específicamente el 2 de mayo, se lleva a cabo desde muy tempranas horas de la mañana, en las inmediaciones del Ministerio de la Defensa, una movilización que fue denominada por los medios de comunicación oficialistas como la Marcha de la Lealtad. Esta caminata fue encabezada por Nicolás Maduro, acompañado de los integrantes del alto mando militar, los jefes de las regiones estratégicas de seguridad integral y de las zonas operativas de defensa integral. Y al término de esta fue colocada una tarima donde se emitieron unas palabras frente al personal militar que aproximadamente era más de 4.500 efectivos castrenses que se encontraba aquella mañana cantonado en Fuertequil. Toman la palabra dos de los personajes que comentaremos a continuación. En primera instancia está el ministro Vladimir Padrino López y nos llamó la atención particularmente esta frase que leo, pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. En efecto, las palabras del general en jefe Vladimir Padrino López fueron cortas, pero desde nuestro punto de vista tuvieron un fuerte contenido persuasivo. Esa persuasión estuvo orientada a hacer hincapié en que se trataba de un encuentro, aquella concentración de ese 2 de mayo en Fuertequil como una demostración viva de lo que había sido, según el general Padrino López, la derrota contundente de lo que calificaba el colgismo, la traición y el intento de dividir a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. A particularmente a nosotros nos llamó la atención que el grueso de la intervención del general Padrino López estuvo orientada a hacer un señalamiento, si se quiere, desde una perspectiva en primera persona. Es decir, su locución estuvo contentiva de expresiones modales, incluía el uso de adverbios de actitud que implicaba una reacción emocional, que podía ser de molestia, expresada fundamentalmente en indignación, o hacer hincapié en que su orgullo había sido pretendido ser manchillado por diferentes formas en las cuales se hacía alusión a que se colocaba o se pretendía colocar en interdicio su compromiso con el proyecto político que representaba Nicolás Maduro, sobre todo luego del fallecimiento de muchas escuelas. En aquellas semanas hubo muchas especulaciones dentro y fuera del país por las redes sociales en algunos medios de comunicación, en la cual supuestamente había altos jefes militares involucrados o que se habían sido contactados para participar en forma activa en el hecho del 30 de abril. Y una de las figuras que habían sido señaladas era justamente el general Padrino López. Ante esa situación, el general Padrino López aprovechó esta coyuntura de este momento del 2 de mayo para resaltar su lealtad hacia el proyecto político. Pero también nosotros observamos que otro propósito del general Padrino López era procurar asociar su imagen a la fortaleza que él deseaba transmitir de la institución militar como sostén fundamental del proyecto político que encabezaba Nicolás Maduro. De manera que aquí podemos ver el uso de la estrategia de legislación que, de acuerdo con Chilton Sheffer, procura propiciar una valoración positiva por parte del emisor que representa o que se asume como el voz cantante de un grupo en el cual se considera fundamental para alcanzar un propósito determinado. Por otro lado, está el discurso emitido por el almirante Emilio Ceballos y la frase que extraemos en la siguiente. Estamos aquí para ser leales. En efecto, luego de las breves palabras del dirijo Padrino López, tocó el turno al almirante Ceballos, quien desde el año 2017 se desempeñaba como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ya ese año 2019 se perfilaba, según que se expresaba en los medios de comunicación, como un potencial candidato a ocupar el Ministerio de la Defensa en caso de que así lo dispusiese Nicolás Maduro en reemplazo del ministro entonces Padrino López. Nosotros estimamos que sin duda la coyuntura que significó ese momento y la definitiva producto de los acontecimientos del 30 de abril fue aprovechada al máximo por el almirante Ceballos para dirigirse no solamente a sus pares que se encuentran allí, sino al propio Nicolás Maduro que estaba en el evento, para emitir un discurso que se quiere mucho más contundente e incluso más radical que el procedido por el general Padrino López. Es aquí donde precisamos que los recursos lingüísticos utilizados por el almirante Ceballos podrían ser evaluados siguiendo el modelo funcional del lenguaje enmarcado dentro del dominio semántico del compromiso, donde hizo mucho impacto en ello, que se refiere al empleo de las fiscalizaciones que buscaban adoptar una postura relevante sin ningún tipo de duda ante sus oyentes. Luce evidente después de la revisión de este discurso que el almirante Ceballos presenta su propia valoración de lo que él interpreta como una lealtad, una lealtad no institucional sino una lealtad política absoluta que no tiene cortatiza y que no tiene ningún tipo de condicionante. Allí el almirante Ceballos proclamó a viva voz su desprecio hacia un liderazgo opositor que no lo daba en calificar como utilizando expresiones muy recurrentes del discurso político del chavismo al tildarlos de vagabundos y otros descalificativos correspondientes. Todo ello hacía hincapié en establecer una visión, si se quiere, maniquea y marcada diferenciación entre lo que asumía como un nosotros positivo y un medio negativo, refiriéndose exactamente a esas dos trinqueras, estos dos bandos políticos en Punda, en el cual él asumía sin duda una postura evidente. Por otro lado, notamos que en el discurso hay la presencia de actos de habla directivos con funciones estratégicas de coerción y resistencia. Específicamente cuando se nota que el almirante Ceballos imparte instrucciones precisas al personal que atiende su mensaje, es señalando la necesidad imperiosa de proceder a accionar, de activarse ante cualquier conacto que pudiese colocar en riesgo la continuidad del proyecto político y sobre todo cualquier manifestación de deslealtad que desde su punto de vista iba en contra de lo que él asumía que era imprescindible para las fuerzas más nacionales. En última instancia tenemos el discurso del mayor general Suárez Chourio, que nos llamó la atención la manera como inicia su discurso, lo que nosotros denominamos un código discursivo desde el punto de vista político en los tiempos que corren. Fíjense lo que él utiliza acá, abro comillas, en nombre de Dios Chávez vive. Estimamos que esto no es casual, esto forma parte de esas recurrentes clichés que ha caracterizado al chavismo sobre todo en momentos que algunos de ellos consideran significativos desde el punto de vista ya sea individual o una visión macro de la realidad política. Cabe destacar que para el momento en que se emite este discurso en 24 de junio era muy común ese grado de tensión y expectativa que por lo general resaltan los medios de comunicación cuando tiene que ver con el proceso relacionado con los ascensos de la jerarquía castrense y los posibles cambios o ratificaciones en la estructura del alto mando militar. De hecho el mayor general Suárez Chorri también era mencionado como un posible candidato a ocupar el ministerio de la defensa o también se manejaba la idea de poder ser reemplazado en el cargo de comandante general del ejército. No hay duda que esas semanas después del acotecimiento del 30 de abril fueron así se exteriorizó de reacomodos estratégicos dentro de la estructura de las fuerzas hermanas bolivarianas y se hacía mucho hincapié, se hizo mucho hincapié en reiterar esos llamados a la lealtad y el compromiso de la oficialidad de las fuerzas marcas con el territorio político que en este caso no representaba de amor y corazón. En el caso concreto del mayor general Suárez Chorri nos llamó la atención el empleo del dominio semántico discursivo del compromiso, tal como se había observado en los otros discursos, donde señalaba que desde su punto de vista había dos tipos de lealtad, una lealtad si se quiere pasiva y una lealtad activa, y él se ubicaba en esta última. Entendiéndose por lealtad pasiva, de acuerdo a la interpretación del mayor general Suárez Chorri, aquellos que están dispuestos a aceptar cualquier disposición emanada de sus superiores sin importar el destino a la cual fuesen llevados. Aquí también se refleja sin duda el interés del mayor general Suárez Chorri de no proyectarse como una figura protagónica dentro del proceso político, al menos desde el punto de vista discursivo. Y ofrece, esto es muy importante lo que tenemos que traer en el discurso, ofrece a quienes van a dirigir ese mensaje, particularmente a Nicolás Maduro, su sumisión y aceptación a cualquier decisión que involuque su destino inmediato. Sobre todo porque estaba en ese momento el proceso de renovación de la estructura del alto mando militar. Frente a cualquier requisito de sospecha que pudiese existir sobre el general Suárez Chorri, éste aprovechó la coyuntura para salir al paso y reiterar su llamado a la lealtad, pero también su compromiso inerudible a cerrar filas sin importar el puesto que le tocase ocupar. Y en efecto, así ocurrió. Si bien no fue ratificado como comandante general del ejército, luego fue designado jefe de estado mayor de la comandante de jefe y ascendido general jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolívar. Como conclusión, podemos observar que los discursos, en este caso concreto del general Padrino López y del mayor general Suárez Chorri, hay una construcción discursiva que revela el uso reiterado de expresiones de confiabilidad tendentes a hacer desaparecer cualquier indicio, esto es muy importante señalarlo, cualquier indicio de sospecha que pudiese recaer sobre alguno de ellos luego de la acción del 30 de ayer. Parece que éste es el denominador común. En tanto, el discurso del almirante Ceballos respondió más a un criterio de oportunidad para posicionarse mejor dentro de la asistencia militar, probablemente con miras a ocupar el Ministerio de la Defensa. En líneas generales se ha podido verificar que las funciones estratégicas de legitimación y de legitimación, así como el autorrepresentación discursiva positiva por parte de los tres emisores y los dominios semánticos de actitud y compromiso, son el denominador común en los tres discursos, diferenciándose sólo en el énfasis que cada emisor procuró imprimirle a sus efectivas intervenciones. Esto es lo que deseaba compartir con ustedes. Muchas gracias.